Primer cambio de técnico entonces y van tres fechas, arrancando hoy la tercera fecha del torneo Apertura. Vamos a ver qué pasa en este torneo Apertura, después el intermedio y posteriormente el clausura. Golpe de cabeza del tiro Lima, la pelota está en la mitad de la cancha, la corre por aquel sector el ingresado Santiago Silva. Silva mandó para el papelito Fernández que corre todas, el papelito está como un chiquirín realmente, engancha de derecha. Se va el papelito Fernández, tiene que retroceder, le va a pegar de derecha, levantó el centro, Sacaviera rebota. Y finalmente el arquero Ramiro Ventancur repone y va a devolver para Danuyo Alberto. La única explicación para la salida de Villar es que haya estado cansado. Repito, no han dado resultado los cambios efectuados por el entrenador Espinel. El técnico es el técnico, yo entrenador lo hubiese mantenido Villar, es un goleador evidentemente. Por ahora poco lo de Facundo Rodríguez, también poco lo de Adolfo Tirolema, no han desnivelado, no han desequilibrado como seguramente Espinel esperaba. Bueno, va a meter dos cambios más ahora el Cococón de Zendanubio. Acá la pelota la mandaron larga, acá con golpe de cabeza sacándola, Lucas Ferreira recupera, cerró largo. Hugo Silveira tocó para el tiro, el tiro dejó cortito para Viera, Viera dejó para Galeto. Galeto que mandó largo, pelotazo para la ubicación de Hugo Silveira, pero va a sacar otra vez Ferreira. Recupera Galeto, rebota en Rivair Rodríguez que toca el balón, quedó como capitán Rivair. Le queda para Facundo Rodríguez, Rodríguez y el balón. Rodríguez tocó para Hugo Silveira, Silveira está en el área, Silveira le va a pegar por abajo. Atención, Silveira, penal, 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 penal. Hugo Penal metió la mano en defensa de Danubio. Penal en el minuto 39 ha marcado Matías de Arma. Penal para cerro largo en una jugada tonta, realmente acompañaba allí el jugador Hugo Silveira. Y el defensa, si no me equivoco, es Lucas Ferreira el que metió la mano. Ya lo voy a confirmar con Rodrigo y también con Jonathan. Qué momento del partido, Alberto. Y viste que nadie es verdadero, como que asume el error de Danubio. Y acá la posibilidad de marcar el gol y cerrar el partido. Bueno, Martín Ría fue el que metió la mano. Bueno, atención, cómo lo vivió el banco allí con Spinell y Jonathan. Y con mucha efusividad, se marcó y se reclamó justamente en el momento en que se produjo la jugada. Solamente Rivair Rodríguez, apelando a lo que es su experiencia, su trayectoria, se le arremó al árbitro de Arma seguramente para cuestionarle algo, hacer pasar los minutos. Y bueno, hacer que el ejecutante se enfríe justamente. Pero por el lado de Cerro Largo, bueno, el camino más fácil para llegar al gol en los últimos minutos, sobre todo. Bien, bien, perfecto. ¿No hubo revisión de barro, Rodrigo, en esta jugada del penal, no? No, no hubo, no hubo, no hubo. Bien. Está Hugo Silvaira para rematar. Atención, Cerro Largo. En el arco de la Darly Mujica. Hacia los talleres municipales, hacia el centro de la ciudad, donde están ubicados precisamente los simpatizantes de Danubio. Hugo Silvaira, que queda dentro del área, no sale fuera del área mayor. Momento del partido, 40 del segundo tiempo. Matías de Armas, que habla con los protagonistas, que no se adelanten. Allí justamente, en este momento especial del partido, Hugo Silvaira. Y está Mauro Boicochea en el arco. Momento de tensión, las miradas hacia ese arco. Llega Hugo Silvaira, 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 Silvaira. ¡Gol! ¡Gol! Arachán, de Cerro Largo, 41 minutos. Allí estaba Hugo Silvaira. La acomodó hacia el caño izquierdo de Mauro Boicochea, que eligió al derecho. Y al minuto 41, Hugo Silvaira, que vino para hacer goles de penal. Cambia por gol, gana Cerro Largo sobre Danubio, 1-0. Un gol que puede tener un valor de tres puntos. Muy bien, Hugo Silvaira. Esperó que se moviera Mauro Boicochea a su derecha. Remató fuerte abajo. Muy bien colocado ese disparo hacia el lateral izquierdo. El arco defendido por el meta danubiano. En un partido complicado, difícil. El equipo Arachán se pone en ventaja. Ahora hay que defender bien más que nunca. La voz de medio. Fútbol con pasión. Primer gol de Hugo Silvaira en este campeonato. Debuta en la red con la camiseta de Cerro Largo. Tres presencias, 262 minutos en cancha para el delantero del equipo Arachán.